Bienvenidos a una nueva aventura, un nuevo video descubriendo las ricasas naturales que tiene nuestro estado de Hidalgo. Hoy nos dirigimos a una caverna que nos han recomendado. Una caverna que se encuentra en el poblado de Puerto de Piedra, en el municipio de Nicolás Flores. ¿Están listos para descubrir la belleza y misterio de este lugar? Acompáñenme en este video y espero sea de su agrado. El municipio de Nicolás Flores es conocido por su impresionante paisaje y su rica historia. Pero hay un lugar en particular que ha sido un secreto bien guardado, por lo menos hasta ahora. Y es una caverna a la cual se puede llegar muy fácil. Y nos cuentan que está impresionante. Un verdadero tesoro para los amantes de la naturaleza y la aventura. Pero antes hemos hecho una parada aquí en la tiendita, hecha una platicada y hidratarse un poco. Ya que nos comentan que realmente está muy sencillo llegar a la caverna. Pero igual si viene el camino de jacala para acá, ¿no? Ajá, se va para allá. Ya se junta con el... Con el amajaca. Desde aquí ya se empieza a ver el impresionante paisaje. Eso que ven ustedes allá al fondo es el municipio de Nicolás Flores. Nos comentaba el señor aquí en la tienda que para llegar allá, desde aquí todavía son dos horas aproximadamente. Ha llegado el momento de bajar a la caverna. El camino está bastante limpio, bastante sencillo. Y miren aquí, vamos viendo más paisaje todavía. Con mucha suerte cuando salgamos de la caverna en este lugar que ustedes ven. En este paisaje se forma un mar de nubes. Muchas personas van a Pinal de Moles para apreciar un paisaje como estos donde parece que uno está arriba de las nubes. Pero aquí, miren, aquí, 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 en Puerto de Piedra, es muy común que se forme ese mar de nubes. Ya sea en la tarde o en la madrugada. Vamos subiendo y miren nada más esta impactante caverna. ¿Ven qué bonita está? Nos vamos adentrando a la caverna y el aire se siente más fresco y húmedo. Algunas paredes están cubiertas de estalactitas y estalagumitas. Cada una con su historia. Miren, hasta allá abajo, al fondo, se ve como una especie de como de otra cueva dentro de cueva, como una mini prisión, mini cavernita. Seguramente hay algunos murciélagos para allá. Vamos a ir para allá para que vayan viendo, vayan conociendo esta caverna que está espectacular. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Me ha llamado la atención esta parte. Miren cómo se ha ido formando con el paso del tiempo. Cómo se ha ido erosionando, cómo se ha ido dando esta forma. Les voy a dar unas tomitas. Me voy a hacer una foto por aquí también. Ya todo el mundo está haciendo aquí fotos porque la verdad está impresionante. Cada que llegas a este lugar no puedes dejar de tomar fotos porque cada ángulo te da una vista espectacular. que les dejo unas fotitos. Bueno, ya entramos aquí. Esta mini caverna que estaba abajo y efectivamente ahí están viendo algunos murciélagos. La verdad voy a estar poquito tiempo aquí. No me quiero enfermar de nada. Tengo trabajo este próximo fin de semana. Así que debo estar al 100%. No me voy aquí a pescar algún virus. Y vamos para afuera. Nada más les dejo unas tomas y vamos para afuera. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. de la caverna no tenemos el mar de nubes pero miren qué bonito atardecer por aquí ya vi algunas fotitos que voy a realizar en mis próximas sesiones que ustedes tienen una boda 15 años no duden en contactarme le vamos a sacar mucho jugo a estos últimos paisajes sobre todo si son novios aventureros que les gustaría pues caminar un poquito para tener unas fotos geniales con el traje y el vestido de novia tengo una lista tremenda de lugares a los que yo parte de las fotos bonitas que van a tener se van a llevar una bonita experiencia esta ha sido nuestra exploración a la caverna de puerto de piedra como ven fue bastante sencillo llegar y bastante sencillo bajar muchas gracias aquí al señor que nos atendió por ver este vídeo y los invito a que se suscriban a mi canal aquí en youtube que seguiré subiendo más contenido para todos ustedes hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.